En nuestro país, 3 millones de personas padecen una enfermedad rara. Se denomina así cuando afecta a menos de 5 de cada 10.000 habitantes y que se encuentran día a día con problemas en los diagnósticos, tratamientos muy caros y desplazamiento a otras comunidades autónomas o dificultad de obtener ayudas para gastos esenciales. Por suerte, hay personas dedicadas a ayudar a todo aquel que lo necesite. En FEDER luchamos por la igualdad de oportunidades. Queremos que todos participen. Apostamos por un sistema colaborativo, buscamos la excelencia y la mejora continua y queremos una relación de confianza con todos nuestros colaboradores. Contamos con un servicio de información y orientación, de atención psicológica, de asesoría jurídica y de atención educativa. Todos ellos a disposición del que lo necesite. Podemos contribuir y ayudar a miles de personas. Disponemos de proyectos con los que contribuyes a que todos tengamos las mismas oportunidades. Empresa, futuro voluntario, socio colaborador. Visita nuestra web, enfermedades-raras.org o ponte en contacto con nosotros a través del 963-382-509 o mandándonos un correo a solidaridad. arroba enfermedades-raras.org ¿Y tú? ¿Te unes al cambio? ¿Te unes al cambio? ¡¿Te unes al cambio?